Bueno, somos Siempre nos mienten, estamos los martes de 13 a 18, lo tenemos al periodista amigo y comunicador Enrique Vox. Hola Enrique, ¿cómo te va? ¿Qué tal Luis, querido? ¿Cómo andas? Bien, bien. Te llamo porque los oyentes del Facebook me habían pedido, de mi WhatsApp, que te llame, así que tenés los alteradores ahí, me estás afanando el ámbito. La culpa es de ellos. La culpa siempre es del otro, eso ya lo sabes. Claro, claro. Siempre. ¿Cómo andas, Enrique? ¿Bien? Bien, bien, aquí, disfrutando del gobierno de Macri. Y sí, la verdad que sí, porque encima que no podemos cambiar las cuestiones y nos amargamos, ¿no? Es un temazo, es cómo manejamos la fobia esta, esta cosa que sentir, este odio, no sé. Y, bueno, es un temazo. Bueno, y estas cosas que nos vamos enterando, ¿no? Por ejemplo, ahora sabemos que el Departamento de Estado en Estados Unidos dice que desde hace tres meses somos los mayores compradores de soja de los Estados Unidos. Y, bueno, mirá vos qué novedad. Nosotros compramos soja, pero, ¿qué negociado es ese? Aparte es una soja que viene con un veneno tremendo adentro, con un... Transgénico, todo eso. Sí, no, pero tremendo, tremendo, tremendo. Algo que es un verdadero veneno y lo importamos por toneladas nosotros y somos los principales compradores de los Estados Unidos. O sea, nosotros le vendemos la soja que producimos acá, que es impresionante lo que se produce. Estamos envenenando los campos, las napas, el aire, todo con pesticidas para que unos pocos salgan muchísima plata, la vendemos a China y después le compramos a Estados Unidos. Es una cosa de lo más histórica. No se puede creer. Algo parecido a que le hayamos comprado gas a Chile, que no tiene gas, y después se lo vendamos a Chile por la mitad del precio del que se lo compramos, ¿no? Sí, bueno, eso porque son las empresas que hay, y nunca va en cara a nadie, no sé, o va en cara a Luis de Lía, no sé, por la toma... Sí, claro, claro, y sí, y está preso debido, está preso... O debido, claro, porque... Vudú, está presa Miragrosada, hay un montón de compañeros que están presos por haber trabajado, no por ninguna cosa extraña, ¿no?, de delictiva, ilegal, ni siquiera ilegítima. No, pero lo que hicieron fue ilegítimo porque no tenían Panamá Paper, no tuvieron que blanquear plata, son... Sí, claro, bueno, ahora Sperd los mató en animales sueltos, ¿no? No, realmente las declaraciones de Sperd son tremendas, este, y los dejó sin argumento realmente, ¿no? Ay, ¿qué dijo? A ver, es que no escuché. Y lo que dijo... La verdad, pero ¿qué dijo? De la boca de Sperd tiene un poco más de autoridad. ¿Lo decís vos, lo digo yo? Dice, no, estos amigas son... Ah, claro, estos kirchneristas dicen, ¿no? No, Sperd dice que no existe la pesaderencia, que ellos sabían muy bien con qué se iban a encontrar, que todos los asesorios económicos no comen vidrio, sabían perfectamente cuál era la situación y que no era la que dice Macri que recibió, ¿no es cierto? Lo dejó con la boca cerrada, todos los del panel de estos miserables, este, prostitutos de la comunicación. Sí, yo, mirá, yo siempre doy el ejemplo de mi negocio, ¿no? Bueno, yo voy a, vamos a suponer, yo voy a, compro un negocio o instalo un negocio. Vamos a suponer que compro un negocio, porque una toma el gobierno, bueno. Yo a los tres meses, no te voy a decir que sé todo, pero sé el 90% de lo que pasa en mi casa. Es decir, antes de comprar el negocio ya sé que voy a encontrarme, porque vas, mirás, sabés quién está, te podés hablar con uno o con otro. Acá, cuando sube el nuevo gobierno, ya creo que ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Estas cosas sabe, que tiene que aumentar el salario, que tiene que congelar los servicios, que tiene que ver si lleva preso alguno y presentar este juicio, que tiene que cambiar la Suprema Jó, la Suprema Corte, que creo que hay cosas que ya se sabe lo que tiene que hacer. Ahora, si no lo hace, si no lo puede hacer, bueno, es otra cuestión. No, 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 por supuesto. Este, bueno, este, no, sería de una gran irresponsabilidad de un gobierno asumir sin saber con qué se va a encontrar. Bueno, pero viste que también la gente come ese mensaje, ¿no? La culpa de los demás, viste. Porque, como yo siempre digo, como yo supe... No, pero lo tremendo, lo tremendo es que ellos reconocen que asumieron sin saber. Ah, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Qué no van a saber? Bueno, Mauricio Macri no sabe nunca nada, viste. Eso sí, yo le creo. En eso sé que no me miente. Él va, pone la cara, la firma, hace ese símbolo satánico de la cruz, este, viste, porque él es sionista. Una cruz extraña, ¿no? Sionista, viste, y es iluminati, esa... Este, entonces, si él no sabía, porque realmente él va, pone, ¿y qué hay que hacer? No sé, es decir... Y después lo tenés a Peña, lo tenés a Duhovne, lo tenés a Caputo, lo tenés a Asturzenegger, que esos no saben lo que tienen que hacer. Ah, sí saben, claro. No sabe el ministro de Economía del partido Avellaneda, este, qué es lo que está pasando en Nación. En algunas cosas no sabe, pero a los dos meses cuando estás adentro te dicen todo, te vas a tener que enterar. Claro. Luis, ¿puedo aprovechar tu programa para decir algo que me tiene muy, pero muy preocupado, porque en cualquier momento nos empieza a pasar a nosotros? Sí. En el estado de Curitiba, perdón, de Paraná, Brasil, la capital es Curitiba, ¿no? Sí. Bueno, la policía militar está siendo acusada de una, de las mayores atrocidades ya cometidas en nuestro continente, y es el incendio de unas 300 casillas de un asentamiento humilde. Sí. En un barrio de Curitiba que se llama Barrio Industrial, ¿no? Ciudad Industrial. Si yo te llamaba por eso, porque mandaste el link, entonces te quería... El asentamiento se llama 29 de marzo, este, hay personas fusiladas por la policía con tiros en la nuca, hay familias exterminadas, este, y todavía no se sabe bien cuántos muertos por cuestión del incendio al que terminó habiendo, ¿no? Porque está todo muy silenciado, muy silenciado en Brasil, y principalmente acá en Argentina no se está diciendo absolutamente nada, cuando esto debería ser un escándalo mundial, pero de estos que convuelven a todo el mundo, al estilo de los 43 estudiantes mexicanos, ¿no es cierto? Acá las víctimas son muchísimo más, imagínate que estoy diciendo, dicho por los bomberos, unas 300 viviendas fueron incineradas, las imágenes que me llegaron son realmente dantescas, un verdadero infierno. Sí, sí, yo lo vi. Y bueno, eso no se está diciendo nada en su lado, ¿no? Bueno, porque está esto de lo que siempre estoy hablando, ¿no? De la aporofobia, el odio a los pobres, no importa si sos rubio, si sos blanco, porque si tenés guita y sos negro, está bárbaro, ¿viste? No hay ningún problema, sos exótico. Claro. Ahora, si sos chino y pobre, ya sos pobre, basta. Y... Y... Y sí, es increíble, ¿no? Cómo te generan este odio al pobre. No, no... Sí, 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 eso está... Eso está inducido... Todo está inducido, todo. En las publicidades, en las novelas, en los programas, de todo tipo, es el formato mental que ellos tienen preparado para los más desprevenidos, ¿no? Sí. Porque después está la sociedad resiliente, la que consigue superar esa porquería que le dan a uno enlatada. Y bueno, termina rebelándose, ¿no es cierto? Sí, sí. Mirá, ayer venía... Estaban haciendo unos muchachos, son albañil, y estaban haciendo una obra y venían a darle arriba, ¿verdad? Y entonces me preguntan, digo, no, yo la verdad que a mí me parece bien que la gente se divierta o hable un poco de cosas futiles, ¿no? Como para distraer la mente, porque si tú estás todo el día dándote manija, te enfermás. Claro. Pero, no, yo ya de fútbol no quiero hablar más, menos de Boca y del fútbol argentino, ¿no? Claro. Primero definamos qué es fútbol, ¿no? Bueno, a ver... Porque si lo que seguimos considerando es un deporte, somos unos tremendos inocentes. Sí, es un negocio, ¿no? Eso quiere decir. Claro, son contiendas comerciales, son. Absolutamente. Y ya pautadas, ¿no? Porque... Que, por ejemplo, yo me termino enterando que el arquero de Boca sale a jugar como un jugador más y le hacen un gol porque no estaba en el arco. Sí, me equivoco. Pero igual ya fue el tercer gol. ¿Eso qué quiere decir? ¿El tipo no se dio cuenta? O le dijeron, che, negro, en un momento vos te tenés que dejar hacer un gol, ¿eh? Tenés tanta guita en el banco, chao, otra cosa. Sí. Todo esto está programado y la gente se caga trompadas en la calle porque tiene una camiseta porque tiene la otra, que van a festejar al obelisco y viene la policía y los caga a palos a balazos de goma, los gasea, los mete presos. Y van a decir, ¿qué fenómeno es este, no? De una sociedad que va abajo de la lluvia a festejar al obelisco masivamente. Yo iba para mi programa retrovisor a la noche y veía el sentido contrario, pasar los subterráneos llenos con hinchas de River, que me parece muy bien que vayan a festejar y ganar un campeonato. Pero, te digo, esa gente se moviliza si le dicen, che, a tu abuelo lo están matando, no se puede comprar los remedios, no puede pagar las tarifas, se moviliza. Eso no, bueno, porque es lo que estaba hablando en la editorial mía, ¿viste? Estamos todos muy individualistas, muy egoístas, muy pensando en nuestro deseo. Se acabó la solidaridad, obviamente el pensamiento crítico no existe, existe muy poco, no es que no exista. Claro. No, no, no. Aparte, ¿viste? Como siempre digo, en 15, 20 días aparecieron 3 millones de palmelitos verdes en la calle. Y cuando vos hiciste una marcha, no sé cuándo fue, el 9 de julio, qué sé yo, éramos 100.000 personas, todos, viste, con comida, todo, 100.000 personas. Aparece esta lucha de los pañuelos verdes, blancos, amarillos, que es para, vos me dijiste, ¿no? Que era para sacar la identidad de los pañuelos blancos de la madre. Y claro, porque hay pañuelos de todos los colores, hasta hace poco el pañuelo era blanco y de las madres. Entonces, para quitar la entidad de algo tan fuerte, viste, se utilizan estas cosas. Sí, no, pero aparte, como yo dije, cuando viene a la clínica una mujer o una chica que se tiene que hacer un aborto, viene con un, mayormente, ¿no? Viene con una carga emotiva muy dolorosa, muy cargada, mucho llanto, mucho... Por supuesto, por supuesto. Y después ya va, le gritamos, lo verde, lo fuerte, lo fuerte, no le importa nada que sea, vamos porque va mi novia, mi amiga, vamos a joder un poquito. Y para esto joden, pero porque es como, gordos, sí, vamos porque... Ah, si hablamos de política o de que no tenemos para apagar la luz, me parece que da vergüenza que no podamos apagar la luz. Y no lo queremos decir. Puede ser, una idea, algo así le debe crear, ¿no?, a la gente. Bueno, pero ahí estamos, caemos siempre en lo mismo, ¿no? Porque, digo yo, ¿por qué nosotros, después de 12 años de gobierno, no tenemos un canal nacional nuestro? ¿Por qué no tenemos una radio de alcance nacional nuestra? Una, por lo menos. ¿De quiénes son nuestros? Nuestros, que sea nacional y popular, ¿viste? Que podamos confiar en la información que se nos da, que no nos oculten información, porque los medios son más de información que de... Desinformación que información. Son más de ocultamiento de desinformación que de información, eso quise decir. Eso, sí. Son más de desinformación que de información. Porque eso es... Yo te digo que yo he trabajado en muchas redacciones, y yo sé que en el cierre lo que se maneja es que, principalmente, qué es lo que no hay que decir, qué se descarta. Claro, claro. No, y si yo también, viste que hoy estaba hablando, hay unas técnicas que ahí tengo, unas diez técnicas que... Alguno dijo que... Dice que la dijo Chomsky, otro, otro... Bueno, no importa. La cuestión es que una es que te crean el problema. Claro, para después darte la solución que ellos tienen. Exacto. Otra cosa es que te distraen con cualquier pavada del partido. Un mes hablando de un partido de fútbol, de una... Un mes. Pero aparte ellos te dicen cuáles son las palabras revolucionarias que vos tenés que utilizar. Por ejemplo, a vos, este... ¿Quién instala la palabra igualdad cuando la palabra por la que vos tenés que luchar es equidad? Ajá. Este... La igualdad te la ponen para que vos no te des cuenta que lo que tenés que pedir es equidad. Ajá. Este... Y así con este asunto de los pañuelos verdes y otras cuestiones. Vos vas a los... A los edificios oficiales. Este... Yo ahora en un rato tengo que ir a uno. Ves a todas las chicas contratadas por Cambiemos. Todas, absolutamente todas, si no con dos o tres, por lo menos con un pañuelo verde están. Sí. Sí, sí, sí. Y vos decís, opa, ¿qué pasó acá? Y cuando te enterás que Macri recibió 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para garantizar la implantación de las políticas de género en su gobierno, empezás a pensar un poco más, ¿viste? Mira, el tema yo lo he hablado acá, ¿no? El tema de... Entiendo que hay gente que se tiene que hacer un aborto porque quedó, porque no tiene condiciones económicas, bueno, no sé, un montón de cuestiones. Este... Pero el tema del aborto es un plan eugenésico, ¿no? Esto es para que no haya habitantes en el mundo. Pero la cuestión es esta. Cristina bajó el índice de abortos con la asignación prenatal y con la asignación universal. Acordate lo que salió decir el miserable este de los milachis, el enano pelado este, ¿cómo se llama? Sí, 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 ya sé. El sorete este. Está libre. Salió decir que se embarazaban para cobrar un plan. Del cel, del cel, del cel. Del cel salió a decir que se embarazaban para cobrar un plan y que un director de un hospital le había dicho que era impresionante la cantidad de chicas que había embarazadas, que después de ese director salió a desmentirlo. Pero así que sí que había embajado... Porque auténticamente la mujer que puede criar a su hijo prefiere no matarlo, ¿viste? Así de sencillo. Y cuando un aborto se tiene que hacer, yo, sinceramente, no estoy a favor del aborto, pero estoy a favor de la ley que no criminalice el aborto y que la mujer que necesita hacérselo se lo pueda hacer de forma segura. Después trabajaré culturalmente en contra del aborto. Pero si yo digo que estoy por la vida, no sigamos matando mujeres, ¿no es cierto? No, si yo digo que estoy por la vida, no quiero después que me maten a un pibe de ocho años por la espalda o de diez años. Claro, exactamente, exactamente. Viste, hay una cuestión... Viste, hay una cuestión... Viste, hay una cuestión... Porque la gente no piensa lo que dice. Está en el medio y yo tengo que pensar lo mismo. Es, a ver, hablo por la nata o hablo por ahí cuando nosotros estábamos en el gobierno popular también está y también los populares repetimos eslogan, ¿no? Entonces... Claro. Porque esto va para un lado y para el otro, ¿no? No es que uno dice, no, los populares somos más piores. Bueno, así tenemos los gobiernos que tenemos y los senadores y diputados que tenemos, los que somos populares, digamos. Y la iglesia también, ¿viste? Y la sinagoga y todas las religiones que sirven para manejarnos. Entonces, mira, ahora vos dijiste de las madres que asesionan a su hijo. A veces eso les puede nacer, ¿no? Sí, sí. Porque hay un nivel bastante alto de madres que pregunten en los hospitales, pregunten en los hospitales, ¿no? Sí, abandonan a los hijos, etc. Bueno. No, los chicos que salgan lastimados y que mueren, terminan muriendo por las acciones de los padres y muchas veces las madres también, ¿no? Sí. Y el abandono, hay una enfermedad que se llama la enfermedad hospitalaria, es cuando abandonan al chiquito y se muere porque no tiene... Aunque le den comida... Sí, sí, sí. No tiene cariño, no tiene... No, no tiene... Entonces, este... Veníamos a esto, mirá. Matar... Matar a un padre tiene nombre. Sí. ¿Es patricidio o matricidio? Matar a un hijo no tiene nombre. Bueno, me debería ser filicidio, ¿no? No sé. ¿Será filicidio este? Sí, te... Bueno, puede ser. Pero, viste, que a mí no me salía como una palabra como que... Igual somos humanos y el humano puede escapar y hacer cualquier cosa. En eso no me queda ninguna duda. Pero, este... Matar a un hijo es un... No, es tremendo, es pavoroso. Por ahí para nosotros, qué sé yo. Yo, viste, que como vos y yo somos los dos que tenemos... Viste, que somos terroristas demográficos, los dos. Tenemos muchos chicos. Pero, claro, es decir, viste, lo que uno quiera a los hijos, lo que se dedica a ellos. También, a veces en el plan de poder quitar a los hijos también está el plan de uno. Porque también a veces uno tiene hijos como para... para demostrar lo que puede querer. Es decir, hay un montón de factores. No lo vamos a analizar ahora porque sería largo y cada cosa es personal. Pero, el hecho de... de traer a alguien al mundo, viste, de ayudarlo, de tener una relación íntima, ¿no? Porque un hijo es una relación íntima. Después puede pasar cualquier cosa, porque, bueno, uno nunca sabe cómo se presenta la vida. El hecho de traer a alguien a la vida o el hecho de encontrar a alguien en la vida, ¿no? Sí, también, también. Porque vos encontrás una criatura en la vida y si no te haces cargo de lo que te toca personalmente y socialmente, y bueno, estamos en un problema, ¿no? A mí me... A veces yo tengo, viste que tengo un chiquito, un hijo de cinco años y el hermanito de ocho y a veces venimos con un amiguito de ellos, viste que el papá, bueno, viste, lo dejó, la mamá no... no... Me le da mucha bola. No, sí, más o menos, pero dice, no, a mí me gusta que vaya con vos porque por lo menos tiene una figura paterna, ¿sabes? Cómo más o menos hacer la cosa. Porque también está eso, ¿no? Que a veces, si bien los padres no somos ideales como nadie es ideal, todos somos sujetos barrados, es decir, todos tenemos algo, algo que no es ideal, este... Pero, viste, no tener una imagen paterna sana, o por lo menos no tan... Claro, claro, claro. ...problemática como hay un montón también de... Pero no solo por los pobres, porque los ricos también abandonan a los hijos porque son abogados y que tiene que viajar y que tiene que la carrera. Pero vos sabés, has escuchado muchas veces el reclamo, yo que te di todo, te di todo en contente y sonante, cuánta plata precisás, tanto, qué querés, de esto te lo compras. Sí. Pero, y el cariño, la contención, la oreja, el hombro, eso no se lo da. Viste que eso pasa mucho en los hogares de ricos que tienen la naná, ¿no? En la época era la naná. Claro, claro, claro. Te quiero a la que más o menos, decir, bueno, la que más quiero es la naná o la abuela, ¿viste? Porque los padres, no te voy a decir que todo, pero se la pasaban en fiesta o trabajando para tener dos o tres casas, que yo no digo que sea malo, ¿eh? No, no, no tengo, y si uno quiere ascender, este, me parece bien, podría en el pie. Claro, el problema es cuando uno quiere tener más de lo que es. Sí, y abandona el tema de los hijos, ¿no? Y después también hay otra cosa, que a veces... Que eso conforma el ser. Ajá. Y a veces esto de que hay que tener un cuidado también cuando vos dejas a tus hijos, ¿con quién lo dejas, ¿no? Porque también es otra cuestión. Por supuesto. No quiero poner miedos, quiero decir que siempre tenemos que estar alerta, ¿viste? Que tenemos que estar... Y sí, porque, a ver, entre otras cosas, este, más allá de las perversidades que tienen algunos seres humanos, porque la mayor parte de nosotros crece en ambientes de frustración, ¿no? Y algunos son resilientes a esa frustración, otros no. Muchos chicos que no tienen padres saben elegir las imágenes que les son favorables. Otros terminan eligiendo mal la imagen... O repiten esa imagen mala también. Claro, claro, claro. O sea, secultura, esa secultura, ¿viste? Claro, claro. Entonces, mira, yo siempre doy el ejemplo de los animales mamíferos, cuando a veces me comparo con lo humano, ¿no? Este, todo el animal, el macho mamífero, no alimenta a la hembra mamífera. Es decir, en realidad, la hembra mamífera es la que alimenta y cuida a su cría, ¿no? Claro. Esto da idea de cómo nosotros también a la mujer, en el hecho de cuidarla, la hemos hecho muy sumisa. Porque realmente hay mujeres que pueden cuidar a su hijo, obviamente, porque están hechas para eso, ¿no? ¿Me voy explicando? Sí, sí, no sé a dónde quiere llegar, pero te entiendo. El tema es, para, ¿a qué venía? Bueno, que no sean sumisas. Ah, entonces, después dicen, ah, yo lo voy a criar solo, porque vos sos esto, porque, y bueno, también hay madres que son así. No, y bueno, claro, porque, a ver, este, si hay algo de lo que no sabemos, nosotros, es de sexo. Porque como el sexo es lo que tenemos prohibido por religiones, este, entonces no, no sabemos de eso, y no lo tomamos como una cosa natural. Ah, vos fijate, si alguien ve una, un bebé, ve una bebé, ay, qué hermosura, qué lindo, ve una mujer con una barriga, ay, qué linda, está embarazada. Si, este, uno le dice al otro ahí adentro, están teniendo sexo. Ay, qué degenerado, dicen. Sí. Pero, ¿cómo? Este, no hay coherencia. Sí. Porque, la barriga se forma de una manera, y el bebé es el fruto de esa manera, por la que se formó la barriga, y todo te parece bien, hasta que vas a la génesis, y eso te parece mal. Sí. Viste, esto de que matamos, matamos a plena luz del día, y hacemos el amor en una habitación cerrada, ¿no? Sí, no, bueno, eso de la, eso de la privacidad, no es solamente de los seres humanos, por ejemplo, las chinchillas, si se sienten observadas, no tienen sexo. Ajá. Son muy públicas. Entonces, en las jaulas tienen que tener lugares reservados, para que ellas puedan procrear, porque si las están mirando, no procrean. Ajá, mirá. Este, entonces no somos solamente los seres humanos que tenemos pudor. Sí. Este, ahora, una, una de las cuestiones, que, que nosotros, no sabemos, es cómo relacionarnos, cómo relacionarnos. Bueno, a los muchachos se les enseña muy poco, cómo relacionarse con las chicas. Entonces, cada uno cree que ser hombrecito es una cosa diferente, y, eh, la gran mayoría se equivoca. Sí. Y ahí tenemos esos problemas de violencia, porque, a ver, una de las cosas que no se considera, es que el hombre para ejercer como, como macho que fue forjado por la naturaleza, tiene una, pasar una serie de vallas, y, eh, mentales, este, y, y sortear una serie de incógnitas, que la mujer no las tiene. ¿No es cierto? Sí. Este, si debo ser más, más explícito, digo, si voy a funcionar cuando llegue el momento, si mi tamaño será el que le gusta a ella, que el que combine con ella, si tendré habilidad, si sabré hacer las cosas, porque mucha gente cree que el acto sexual es un acto, este, nada más que físico, ¿no es cierto? Y... Y productivo. Claro, no, sí, y medio atlético, ¿no? Ajá. Este, realmente no lo es, este... A veces sí, a veces, a veces sí. No, bueno, a ver, qué sé yo, cuando uno, cuando uno tiene una relación que va prosperando, y entonces va buscando situaciones nuevas, qué sé yo, se pueden dar un montón de cosas, pero digamos, en realidad, si vos tomás a los muchachitos de 17, 16 años, 18, cuando están empezando a tener sus primeras experiencias, en realidad no saben un carajo de nada, de nada, porque nadie les explicó, no porque son brutos, porque nadie les explicó, y lo que les explicaron está mal explicado, porque está para retorcerles el bocho, la sociedad les dice que van a cometer un hecho malo. Yo creo que igual, eso está un poco más relajado hoy por hoy, ¿no? Porque, viste que vos con tus hijos lo tratás de una manera, no le das... Y no todos los padres lo tratan bien con los hijos. Eso no. Después también hay una cosa que también es cierta. Yo te digo, yo te doy un ejemplo. En mi casa, yo tengo siete hijos, ¿no? Sí, no lo digas muy bien. Mis hijas, mis hijas nunca fueron criadas con un criterio de que lo sexual es perverso, malo, negativo, pero sin embargo, cuando se tocan los temas, tal vez de alguna manera, ya vos sentís que hay un rechazo del otro lado, como diciendo, ¿de qué estás hablando? Sí, ¿viste? Sí, sí, ¿por qué? Porque se impone a la sociedad. Más allá de lo que vos digas, la imposición social es muy fuerte. Sí, y la mediática ni hablemos, ¿no es cierto? Tiene que decir tener sexo, porque si decir otra palabra que vos se la decís cuando querés a una persona, la decías, ¡ay, qué grosero! ¿no? Ya te... ¡Ay, claro! Sí, 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 sí. Viste, ya te limita. Hay una cosa que nosotros tenemos, que perdimos, no que es el instinto, nosotros perdimos el instinto. Los animales, mamíferos tienen, bueno, todos los animales en realidad tienen dos necesidades básicas, comer y reproducirse. Sí. ¿Sí? Entonces, el perro, la ballena, la vaca, el toro, ¿saben lo que tienen que hacer? Sí, ¿y cuándo también? Claro. El humano no sabe. No, no tiene la menor idea. Es como vos dijiste recién, ¡uy, me depilé, no me depilé, me tomé la pata! Le va a gustar, no va a... ¡uy, la otra vez que me pasó esto! No, a ver qué va a decir mi vieja, y mi hija, y mi familia, y mis amigas, y mis amigos, y... y como... ¿entendés? Es decir... Y después los paradigmas que te ponen los medios de comunicación, y por los cuales la gente elige por esos modelos que te venden. Ah. Cuando no se elige con la calculadora, ¿no? También, cuando es decir, viste, yo la verdad que cuando tuve a mis hijos siempre lo tuve en una precariedad ambiental, ¿eh? Realmente, vinieron mis hijos, y yo no tenía heladera, alquilaba, pedía prestado para vivir o para alquilar, este, yo siempre lo cuento, nunca pensaba, mi señora, mi ex mujer es brasileña, así que lo que había era afecto, gana de... Claro, claro. ...estar juntos, este, y gana de tener también una familia, ¿no? un... Eh... Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Hoy, viste, nos casamos para compartir los gastos, para pagar el viaje juntos, yo no digo que esté mal, digo, viste, cómo te va movilizando el pensamiento, compramos el auto a media, compramos la mascotita, la plantita, y vamos haciendo, como yo pasé un audio, una sociedad infantilista. Mirá, yo estoy hablando con vos, y veo pasar, veo pasar por el frente de mi casa, una mujer con una burka. ¿Con una? Ah, burka. Con esa bolsa negra en todo el cuerpo, que tiene una ventanita en los ojos. Sí, sí. Este, vos fijate, ¿no? Es decir, hay para determinados pensamientos, eh, mostrarse, a sí mismo es un pecado. Sí. Entonces tienen que andar adentro de una bolsa negra, con una ventanita para que puedan ver por dónde caminan. Sí. Sí, mira si hacemos cagada a los humanos, ¿no? Es una atrocidad, ¿no? Bueno. Esto ocurre en el continente de la desnudez. Claro. Y después también tenemos la otra, que nos casamos por, o lo importante es la imagen y nada más. Si me cagas a piñas, si me traicionás, pero tenés abdominales, te hiciste la cirugía, vas al gimnasio, te clavás los quemadores de grasa, te comés las tortillas esas que son todo proteína, ¿no? Nadie dice que está mal. Yo no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo cómo nos llevan, ¿no? Hoy es todo imagen y todo dinero. Nunca una familia. Estoy hablando en general, porque hay familias. Yo no voy a decir que no. Pero la clave es esa, ¿viste? Mostrarnos todos jovencitos, mostrarnos que viajamos por acá, la ropita, este... ¿Me explico? Sí, 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 claro. Claro, claro. Hoy no se muestra una familia como antes. No está mal la familia Falcón, este... matrimonios y algo más, que aunque sean sus cosas jodas, este... Hoy no hay nada de que hable de matrimonio. Mira cómo se dibuja la sociedad. Exactamente. Esto no es inocente, muchachos. No, para nada, para nada. Esto no es inocente. Hoy sobran gente, este... Esto forma parte de la construcción del modelo mental que de arriba quieren poner. Claro. Esto yo lo decía, lo conversaba con una abogada brillante, realmente tiene una línea intelectual impresionante, pero ella le llamaba cultural a esta cuestión. Y yo, en un matiz apenas, le decía que lo cultural surge de abajo para arriba. Ahora, la construcción del modelo mental es de arriba para abajo. Exacto. Las religiones no tienen el poder y el Partido Justicialista y el PRO tampoco tienen poder. Lo que le dan poder es la gente. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo va a decir? Esto nace como una necesidad y después te lo toman arriba, te lo cooptan y te dice cómo lo tenés que digerir. Ahora, las modas, ¿son de abajo por arriba o de arriba para abajo? No, de arriba para abajo, obviamente. Claro, claro. ¿Quién te dice que este año es el pantalón rayado y ajustado y el año que viene es... Cuadriculado. Claro, y la lana y... ¿Me entiendes? ¿De dónde... Tenemos que dar... ¿De dónde te dicen que vos tenés que fumar? Como en la época de nosotros. Claro, 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 claro. ¿De dónde viene eso? ¿Y de dónde viene la moda de que la juventud crea que para divertirse hay que estar en pedo? Y eso lo hablamos creo que otra vez. No sé, viste, hoy salen para ponerse en pedo, no para conocer a alguien. Claro, claro. Pero eso es un negocio evidente de las compañías que venden alcohol. Mirá, es un negocio evidente. La compañía que vende alcohol y del plan eugenésico es funcional totalmente. Claro, que quiere que la gente viva pelotuda. Claro, toda la energía que vos tenés para... que tenés que tener para que la especie sobreviva te la dedicás a ponerte a drogarte. Claro, por supuesto. Pero bueno, sabemos ya que las campañas de las drogas, que las campañas contra las drogas en realidad son campañas por las drogas. Sí, obviamente. Porque hay estudios que determinan que cuanto más hablas de drogas, más las impones. Entonces, cuanto menos hablas de drogas, menos la gente se interesa por el tema porque hay otros temas que se les dan a la palestra. Bueno, pero es una forma de distraerte, como voy a decir, porque el tema que te tienen que ocupar hoy es la salud pública, la educación pública, la justicia, el trabajo que falta. Pero mientras tanto, bueno, hablamos de droga, hablamos de diversión, hablamos de televisión, hablamos de pañuelito verde, hablamos de abdominales, hablamos de belleza, hablamos de los artistas, y hoy todo... No sé, pero a esta hora la mayoría de los programas si no son de noticias son la Radiolandia de nosotros. ¿Te acordás? Claro. Vos fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Los programas si no son de noticias, ya no hay más informativos, porque la idea no es informarte, la idea es darte noticias. Entonces, ¿cómo funciona eso? A alguien le preguntaron qué era una noticia, a alguien en una redacción, y él se ha vuelto un periodista y dice, y noticia es que un hombre muerda a un perro, y no que un perro muerda a un hombre. Entonces yo aprovecho ese latiguillo de lo comunicacional y digo, sí, sí, es verdad. Noticia es que un hombre muerda a un perro, no que un perro muerda a un hombre. Pero información es que te digan cuántos perros andan mordiendo hombres para saber implementar las políticas sanitarias que son necesarias. Pero mientras tanto, ellos prefieren darte la noticia que es la boludez, la cosa curiosa que ocurrió, ¿viste? Una chica se puso en bolas en la punta de la torre Eiffel, entonces está todas las cámaras ahí, sale por todas partes. Y no te dicen lo esencial, lo esencial es lo que te informa, lo que te da los elementos para decir, hoy salgo con paraguas, en vez de tomar el subte que no ando, me voy a tomar un colectivo así que tengo que salir más temprano. Es decir, la información es la que te permite vivir y elegir cómo vas a conducir tu día. Pero los tipos te mandan noticias. Claro. Y son todos noticieros, dejaron de ser informativos. Sí, y dejaron de ser formativos, ¿no? De que vos pienses... Claro, claro, porque la información es la que se supone que te dan los elementos para que vos formes tu propia... tu propio criterio. Sí, sí, tal cual. Eso es supuestamente, pero en realidad ocurre lo contrario. Como no es información, ellos te formatean la voz de una manera para que seas funcionado a los intereses. Claro. Sí, entonces te hacen de una noticia te hacen una novela. Claro, sí. Te tienen la novela de 20 minutos, viste, media hora hablando de lo mismo, qué piensa el vecino, qué le pasó. Y aparte, como yo digo, hoy estaba ahí gritondo, mostrando que allanaron no sé dónde y encontraron 30 ametralladoras, no sé cuánta droga, y hay 30 desaparecidos. ¿y vos qué sabes si es cierto? Claro, 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 claro. Pero, a ver, yo tengo... Supongamos que vos y yo somos gobierno mañana por un fenómeno natural, que se debe de dar... viene un cataclismo, viene un cataclismo, y... entonces, nos miramos a los ojos y decimos, che, tenemos que terminar con este problema de las drogas. si prohíbamosla, te digo yo, vamos a prohibirla desde ya hay pena de muerte, que se venda drogas, y etcétera, y vos me vas a decir, pará, boludo, hagámoslo progresivamente, porque si la cortamos de una, como se vende tanto y hay tantos consumidores, el síndrome de abstinencia va a hacer con que un montón de gente salga a matar a otra gente. Sí. Pero acá, a los funcionarios que te dicen con total desparpajo, vamos a terminar con el... No, querido, ya es un problema sanitario, que no lo podés terminar combatiendo al traficante, nada más. Ya no es que tenés que empezar a no criminalizar al que consume. Tenés que ver también que no podés parar completamente el flujo de drogas, porque vas a tener un problema sanitario peor todavía. Sí. Porque está planteado de esa forma ya. Ya hay mucha gente consumiendo mucho, porque hiciste todo como el culo, y porque tenés una sociedad frustrada, este, vamos a ver, antes la gente producía para vivir, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora la gente vive para producir. Sí. Y lo de vive es un eufemismo, decir, dura para producir. Sí. Y no vive. ¿Cuánta gente muere sin haber vivido nunca? Sí. Porque la pasó la vida produciendo, y estoy hablando del albañil, del gerente de banco y del dueño de una compañía, ¿no? Sí, 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 o de los senadores, o de los jueces, lo que sea, así, de todo, todo. Porque, viste, a veces vivir también es tener la libertad de decir, bueno, me tomo tanto tiempo, ¿no? Para vivir. Pero, viste que, como vos decías acá, esta sociedad tenés que siempre generar. Siempre tenés que generar un gasto. ¿Por qué en el barrio norte odian a Santiago Maldonado? ¿Por qué? Odian a la memoria de Santiago Maldonado, porque Santiago Maldonado son su frustración más grande, porque Santiago Maldonado hacía lo que se le cantaba el ojete de su vida, él producía para vivir, no vivía para producir, como los infelices que andan de saco y corbata y adentro de un auto nuevo. Entonces, lo odian porque él no forma parte del sistema productivo. Y el sistema productivo no te permite vivir, hermano. Es eso, sencillamente. El sistema productivo es así, tenés que trabajar, trabajar y trabajar. Cuando te enfermaste porque tu cuerpo pide descanso, porque las enfermedades son descanso, ¿no? Eso es posible. Claro, entonces, vos me decís, bueno, me voy a tomar el tiempo hasta que mi cuerpo diga, mi mente también me... no, te dan la pastilla para que te levante el otro, como se llama, para la cabeza, porque te deprimiste, porque... y tenés que seguir consumiendo. Pasaste esa época, volvió a producir, después te internamos, pero estás produciendo. Claro, y cuando te jubilás, moriste rápido, y cuando te jubilás, moriste rápido. Sí. Porque si no, se usa una carga, como dice la loca esta del FMI, que los viejos vivían muchos años. Sí, ¿y ella qué es? ¿Una nena? Sí, una hija de mierda, hija de puta. Viste, y porque tampoco a veces sabe lo que... Vos tenés en cuenta, bueno, viste que está procesada en Francia, este, yo no sé cómo le damos también la autoridad, porque la vemos linda... Mira, hoy está hablando de la porofobia, ¿no? Lo que hablamos hoy al principio, de que lo prenden fuego todo. El tema es que si sos negro y tenés guita, ya sos un negro lindo. Este, ¿entendés? Un inca, el verdulero que tiene la cuatro por cuatro, la chata esa, digo verdulero, pero no, porque me decís, yo soy hijo de diariero, yo vendí diario, así que a mí, no, no. Este, entonces, bueno, ya más o menos, viste, lo tratado, el tema es el miedo a ser pobre. Y el miedo es el que genera odio, porque el sentimiento peor es el miedo. Claro, pero muchos, muchos que tienen miedo a ser pobres, no se dan cuenta que la peor pobreza es la de ser una pobre persona, no una persona pobre, ¿no? Sí, pero viste que a veces también... Porque el equilibrio es lo más difícil de todo. A ver, este, que vos seas dueño de tu botella de whisky, no hay ningún problema. El problema es cuando la botella de whisky es tu dueña. Eh, si vos sos dueño de tu billetera, no hay ningún problema. Si sos dueño de tu cuenta de banco, no hay ningún problema. El problema es cuando tu cuenta de banco es tu dueña. Sí, yo hice, yo tengo unos cursos así de adicciones, viste, que el tema de una adicción es problemático. Vos un día querés derogarte o te querés poner en pedo o te querés tomar cuatro pastillas para dormir diez horas, está bueno. el tema que ese método no lo uses una vez por semana y menos de que hablar todos los días, ¿no? O que sea un camino de vida. Es decir, bueno, un día es como, bueno, y también tenemos que hablar de la comida. Otro tema, viste. Otro tema, claro. Otro tema de adicciones, viste. Ahora, yo tengo una... O adicción al laburo, o adicción al laburo también. Tengo una consulta sencilla. Una persona realizada, ¿necesita meterse en estos quilombos de las palopas y de las adicciones? Por ahí necesita, pero no necesita muchísimo menos que el que está frustrado. La persona que se adicta a algo es porque, no sé, algo puede ser que le falte. No sé, bueno, igual cada caso hay que verlo particularmente, ¿no? No es una cosa para generalizar. Yo creo que... Yo digo esto, siempre tenemos que ser agradecidos, porque el deseo y la falta siempre existen. Vos tenés tu casa, bueno, la querés pintar, no tenés tu casa, querés comprarte una, o no tenés auto, o tu programa, vos querés que lo escuche más gente, entonces programamos otros sistemas. Me explico, el deseo de crecer o de progresar está piola, está sano. No, eso por supuesto, sin duda. El tema es que no te lleve la vida. Claro, la cuestión es que, a ver, el que no sabe andar en bicicleta cree que andar en bicicleta es caerse para un lado o para el otro. y andar en bicicleta es saber tener equilibrio. Sí, sí. Y el equilibrio en todos los órdenes de la vida es lo más recomendable, lo más difícil pero es lo más recomendable, lo único recomendable. El equilibrio es decir, bueno, tengo sueño y me voy a acostar, no que me voy a tomar alguna pastilla o alguna cosa. o estoy triste o estoy mal y bueno, me la voy a bancar y voy a hablar con un profesional o con la familia y me la banco, no que me tomo algo barbitúrico como decía en una época para dormirme y bueno, que se me pase. Por ahí, en un tiempo de crisis, bueno, sí tenés que usar algo porque por ahí el dolor es muy grande, bueno, pero no lo podés usar toda la vida. Claro, claro. Porque nosotros... Un agudo es otra cosa. Exacto, exacto, exacto. Un agudo es un agudo. Viene el término, muy bien. Muy bien. Pero en lo cotidiano hay que dejar el revoludo y no meterse uno mismo en la boca del agudo, ¿no? Pero el tema es que, bueno, viste, la salud nace en la boca. Es así, indudable. Después de lo que vos te pongas en la boca va a ser tu saludo o tu enfermedad. Sin duda, sin duda, sin duda. Vos a una Ferrari le pones croissant en vez de nafta y no anda. Claro. Y después también es la moda porque hay gente que en una época creía que tomar LCD o droga era de piolas. Claro, claro, sí, sí. Hoy ponerse en pedo es de piola. Mucha gente que es gorda se caga de risa porque come un montón y toma mucho vino y come mucho. Y yo estaba en eso también porque, viste, uno, en una época, viste, vos, qué sé yo, el ser humano no estaba acostumbrado a tanta alimentación. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces hoy tenés tanta alimentación y encima la pulsión hace que, no como el instinto que vos comes para saciarte, la pulsión hace que le pones sal o el picante o lo cocinas más o lo cocinas menos y dámelo jugoso y apunto agua y agregale la 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 sacerga glaciada, claro, ¿entendés? Y después saliste de tu casa y te clavaste un alfajor en el kiosquito o una gaseosa y está las 24 horas en un cumpleaños. Claro, o si no está también lo otro, engañar el estómago, ¿no? Hay gente que cree que saciar el hambre es alimentarse. Sí. Y ahí está siendo un problema. Te digo porque yo he tenido la triste experiencia de ver los finales desastrosos de gente que decía yo al mediodía me como un alfajor o me como un pancho y bueno, que un día te tengas que comer un pancho para zafar no es nada, pero si vos te alimentás a estas cosas, ¿viste? Embutido, comida industrializada o súper industrializada que es la comida que tiene sabor o aroma el color de pero en realidad no es ninguna de esas cosas. y el día de mañana te van a hacer este, viste que ya tenemos el pan saborizado, ¿no? Te van a hacer la carne saborizada al gusto que vos quieras, es decir, si lo quieren acero y lo pueden hacer, ¿eh? Bueno, pero ya hay alimentos que son derivados de petróleo, por ejemplo, con conservante, saborizante, endulzante, aromatizante, todo artificial, ¿no? No es nada de verdad, los chichitos de maíz, no tienen nada de maíz, por ejemplo, nada de maíz tienen. Y las grasas que se usan, saturadas, todo, claro, igual también hay esto, ¿no? Como yo digo, y vos creo que lo empezaste a hablar hoy cuando hablaba de la soja, te meten tanto transgénico, pulverizador de esto, de lo, no sabés qué, en realidad no sabés ni la verdura que compras, que vos querés que sana, qué tiene adentro. Claro, porque en esto están los científicos que juegan al tatetí con la naturaleza, que la naturaleza no juega a tatetí, ni siquiera ajedrez, juega algo más complicado todavía que el go, el juego eso chino que es más complicado que el ajedrez. Vos, cuando cortás una línea de la espiral genética, vos no sabés cuál es la derivación que tiene eso en varias generaciones. Sí, sí, sí. No lo sabés. No. Nosotros estamos jugando con una cuestión que no tenemos la menor idea cuál va a ser el resultado dentro de dos o tres generaciones, porque no hay estudio científico que nos pueda garantizar que no hay ningún conflicto con eso. Y sí, hay muchas evidencias de que hay conflictos serios. Sí, sí. Bueno, mira, Rick, acá me están diciendo que tenemos que terminar. Que me pegues un sillazo en la nuca. Bueno, da los chivos de tu programa, dale, por favor. Bueno, ayer estuvimos en el alpargatazo de 19 a 20 como todos los lunes y los domingos de 21 a 24. Así que estás invitado a ver cuando nos acompañas en el piso cualquier domingo de estos. Sí, sí, dale, dale, dale. Tengo ese compromiso. Bueno, Enrique Vox, te agradecemos. Gracias por estar con nosotros. No, no, al contrario. Un abrazo muy grande a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo gigante. Hasta luego, Enrique. Bueno, fue Enrique Vox, periodista, comentarista, un gran amigo. AM 740. Radio, Radio, Alta Radio. Para la �ba. Un abrazo. Un abrazo.